Los bogotanos sin techo. Les hablo de esos hogares y personas que hoy no tienen donde vivir y que las recientes noticias nos lo recordaban. Personas que viven debajo de los puentes vehiculares, debajo de puentes peatonales e incluso que también se han aprovechado y han ocupado de manera ilegal algunos lotes de la ciudad, como el que vimos recientemente en La Picota. Esos bogotanos sin techo. Hay que prestarles atención y hay que brindarles una solución hoy en la ciudad. Y es que en medio de todo estamos viendo que el 13% hoy de los bogotanos son pobres y sobre todo están por debajo de la línea de indigencia. Les hablo que reciben menos de 178 mil pesos al mes. Estos bogotanos sin techo hoy reclaman una vivienda. Estos bogotanos sin techo están siendo también instrumentalizados y aprovechados por mafias y por tierreros que se aprovechan de su necesidad para venderle lotes y para que hagan ocupaciones ilegales en varios sitios de la ciudad.